... ¡Es Aguador! ¡Bravo, Ignacio, bravo! ¡Bravo, Ignacio! ¡Bravo, Ignacio! ¡Bravo, Ignacio! ¡Bravo, Ignacio! ¡Bravo, Ignacio! ¡Bravo, Ignacio! ¡Vamos, chavales! ¡Bien, bien! Yo no lo sé, yo le he dicho al mío que si le sacaron la tarjeta lo deseredo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Venga, vamos, todo, todo, todo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! no podría ser el frío de un mes de febrero a 4 o 5 grados ¡Venga, vamos! ¡Venga, hasta la recepción! ¡Venga, chicos! ¡Venga, hasta la recepción! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 La sociedad se quedaron y lo que hicieron es ampliar la esquina. Cerraron. ¡Abre! ¡Abre! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Opa! ¡Vamos, Sanko! ¡Buenos, seguimos intensos, eh! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Abre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, venga! ¡No quité la pelota! ¡Venga! ¡Acompáñale, Erick! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡S directions! ¡De Sanja! ¡Gracias por ver el video! ¡ Special! ¡Venga, Dani! ¡Bueno, eh, campeón! ¡Venga, Dani! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que practiquen los chutadores! ¡Vamos! 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 ¡Al botanec этом! Gracias. 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 Carlos. ¡Venga chicos! 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 ¡Vamos Marc! ¡Vaya 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 Marc! Seguimos, Sanko, seguimos. Que nadie la pase. Seguimos, Sanko, seguimos. Oh, bueno, bien, bien. Seguimos, Sanko, seguimos. Seguimos, Sanko, seguimos. Seguimos, Sanko, seguimos. Sanko, seguimos. Seguimos, Sanko, seguimos. Sanko, seguimos. Seguimos, Sanko, seguimos. Vamos, nos movemos. Sanko, seguimos. 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 Gracias. 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 ¡A ver, a ver! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver, a ver, a ver! ¡Venga! 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 ¡Venga!